1, 2, 3 Cumbia, 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 cumbia Goza Me pido a Dios que cuando vuelva tú sigas por ahí Porque cuando termine el viaje regresaré por ti Un año no es un siglo, te lo juro mami Te extraño más que a nadie quisiera estar ahí Y no sé qué dirán tus padres porque ya me fui Tus amigos y tus pretendientes porque ya me fui Escúchame chiquilla, te amo más y más Escúchame chiquilla, te extraño de verdad Así que, así sí que Conéctate porfa, niña hermosa Conéctate porfa, quiero charlar Conéctate porfa, niña hermosa Conéctate porfa, te extraño Cumbia, 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 cumbia Regresaré muy pronto, tendremos dos hijos También tendremos bodas, será un gran pachancón Es un viaje de un año, una gran prueba de amor Así que te lo pido, por favor Que pongas la camarita para verte la culita Mientras estoy de lejitos, quiero verte el culito Conéctate porfa, quiero charlar Conéctate porfa, quiero charlar Conéctate porfa, niña hermosa Conéctate porfa, te extraño de verdad Conéctate porfa, niña hermosa Conéctate porfa, te extraño de verdad Perrealo, 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 perrealo Cada palabra que leo en la MAC Hace latir mi corazón más y más Te veo a las ocho, no te vayas a tardar Te extraño cariño, conéctate ya Conéctate porfa, niña hermosa Conéctate porfa, quiero charlar Conéctate porfa, niña hermosa Conéctate porfa, te extraño Conéctate porfa, niña hermosa Conéctate porfa, quiero charlar Conéctate porfa, niña hermosa Conéctate porfa, te extraño Claro que sí, muchas gracias